A siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, la empresa Aeroméxico está emplazada para una huelga el próximo treinta y uno de mayo, después de lo acontecido en dos mil diez con Mexicana de Aviación, por supuesto hay una gran preocupación acerca de lo que puede ocurrir en este caso. Vamos a conversar con Ricardo del Valle, Secretario General de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. Ricardo del Valle, buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días a todos, ¿qué tal? Ricardo, ¿cuál es el pliego petitorio? ¿Cuál es la diferencia que hay en estos momentos entre el sindicato y la empresa? Bueno, te comento, Sergio, que nuestro pliego de peticiones se ingresa bajo una metodología, como sindicato democrático que somos, se toman en cuenta en la mayoría de las peticiones de nuestros compañeros, y se ingresa a la Junta Federal de Consignación Arbitraje. En la historia de las negociaciones, por supuesto que son pliegos que se ingresan a revisión, eso lo saben los empresarios, sin embargo, en este momento ellos consideran que es un pliego de peticiones demasiado alto. Ve, hay una cifra de que el pliego petitorio implicaría un incremento en el costo de los sobrecargos en 180% en una información que surge de la propia empresa, ¿es correcta esta información? No, es completamente falso, por supuesto que los sobrecargos no pretendemos bajo ninguna circunstancia la dirigencia sindical que la encabeza tu servidor, por supuesto que no pretendemos que se nos otorgue ese porcentaje, que por cierto es falso lo que argumenta la empresa. Siempre hemos dicho, y siempre históricamente los sobrecargos hemos apoyado a la empresa, hemos dicho que estamos dispuestos a revisar nuestro pliego de revisiones en cada mesa de negociación, inclusive con la autoridad laboral, ha estado presente el subsecretario de trabajo licenciado Avante, y el licenciado Carlos y Cairos, que es el director de funcionarios conciliadores, y hemos expuesto en la mesa ante los directores que por supuesto la revisión que nosotros queremos es una revisión justa, es una revisión profesional y es una revisión apegada al mercado. ¿Qué significa esto? Que por supuesto los parámetros de revisión que ha habido durante este año para el resto de los trabajadores, por supuesto que nosotros estaríamos y entraríamos a un esquema de esa naturaleza. La empresa considera que no es el momento oportuno de revisar nuestro pliego de revisiones, puesto que ha interpuesto un conflicto colectivo de naturaleza económica, bajo el argumento de que el sobrecargo de Aeroméxico, como gana mucho, tendrá que bajar los salarios porque el sobrecargo de Volaris e Interjet gana menos. Bajo ninguna circunstancia podemos nosotros aceptar un argumento de esa naturaleza por parte de los empresarios. ¿Pero se puede soportar, una empresa puede soportar el tener este gasto para los trabajadores, que se vaya todo este gasto en el pago de los salarios, Ricardo? No, lo que estamos nosotros aquí hablando es que Aeroméxico tiene una nómina anual de los sobrecargos de 277 millones. Es decir, no somos el grupo trabajador que le representa un impacto mayor a la empresa. Nosotros estamos pidiendo un aumento al salario. No hemos tenido revisiones a nuestro contrato colectivo de trabajo desde hace más de 5 o 6 años. Lo que estamos pidiendo ahorita, por supuesto, es un aumento apegado a las condiciones del mercado. ¿Cuánto están pidiendo, Ricardo? Inicialmente nuestro pliego viene marcado el 10% de aumento al salario. Por supuesto, le hemos dicho que es un pliego a revisión. El salario, por supuesto, también entra a revisión y a negociación. Una pregunta, Ricardo. Se ha hablado de la posibilidad de que los actuales sobrecargos de la empresa mantengan las prestaciones, los salarios que tienen actualmente, pero que las nuevas contrataciones se hagan de forma tal que sean competitivas con otras empresas. Y tengo entendido que ustedes han rechazado esa propuesta. ¿Por qué? Yo te quisiera comentar, Sergio Lupita, que en ningún momento la empresa, en estas negociaciones que hemos tenido de alto nivel con los funcionarios que acabo de mencionar, se nos ha presentado un planteamiento así. Ellos lo que argumentan es que quieren que se revise primero su conflicto de naturaleza económica, que si bien es cierto, es un asunto que es aparte de lo que es nuestra revisión, ellos no han hecho otro argumento que comentar que desean tener una certeza económica para estar en condiciones de revisar nuestro pliego de revisiones, aunque son dos procesos diferentes. Uno está en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el otro proceso está en revisión con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el área de conciliadores. Por lo pronto, ¿ustedes están listos para el 31 de mayo ya que estalle la huelga? Sí, nosotros ya hemos conformado nuestro comité de huelga el lunes pasado, se conforma mediante un mandato de asamblea la conformación de este comité, que este comité de huelga es el que se encargará de toda la logística para antes, durante y después de nuestro estallamiento de huelga. Sí quiero ser muy claro con tu auditorio, con ustedes, la intención de esta dirigencia sindical, por supuesto, no es un conflicto a huelga, sin embargo, si llegamos al 31 de mayo y la posición de la empresa continúa siendo la misma de no ofrecer absolutamente nada para los sobrecargos, nos veremos en la necesidad de aplicar lo que por ley nos corresponde, que es un estallamiento a huelga y colgaremos nuestras banderas en los mostradores de Aeroméxico. ¿Les preocupa la posibilidad de quebrar a la empresa como quebró Mexicana de Aviación? Sí, mire, don Sergio, es un asunto completamente diferente en aquel entonces Mexicana de Aviación y es lo que siempre hemos reclamado, que se castiga a los responsables de Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación no quiebra por los contratos colectivos de trabajo, no quiebra por la carga laboral que tenía, por supuesto que no, la mexicana fue saqueada. Ese es un punto y aparte lo que nosotros hemos comentado aquí, que financieramente Aeroméxico ha representado ganancias importantes, desafortunadamente con el cierre temporal de Mexicana de Aviación tuvo unos picos importantes de ganancias. Aeroméxico anunció la compra de sus aviones recientemente, 100 aviones de aquí a 2022, por supuesto que es una empresa pujante y lo que intentan ahora los empresarios es precarizar el salario y las condiciones de vida de los sobrecargos y seguir enriqueciéndose. Yo quiero agradecerle a Ricardo del Valle el haber conversado con nosotros, estaremos al pendiente. La fecha límite es el 31 de mayo, de manera que la gente, me imagino, para vuelos posteriores al 31 de mayo mejor que se proteja con otras empresas, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros tenemos emplazada a la empresa para el próximo 31 a las 24 horas. Por supuesto que se verían afectadas 60, 600 operaciones diarias, 2,250 pasajeros. Bueno, yo quiero agradecerle a Ricardo del Valle esta conversación. Gracias, Sergio, gracias Lupita, gracias a tu auditorio.